Música Restauran el Cabildo de los Congos, emblemática institución de arraigada tradición religiosa y cultural en Cuba. ¿Qué es una familia tóxica y qué se puede hacer estando en ella? Expertos colombianos abordan el tema. Lluvia ácida, fenómeno que está acabando con el patrimonio cultural de México. En la Ciudad de México, el Museo Nacional de Arte Munal presenta la exposición Caravaggio, una obra, un legado. Y les recomendamos no perder de vista el tema que presenta la cápsula que les tenemos preparada en esta emisión. Bienvenidos una vez más a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo LILSE. Los saluda Julio Espinosa. Yo soy Fernanda Díaz y los invitamos a estar aquí los próximos 30 minutos para informarse sobre lo que pasa en Iberoamérica en cuanto a tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura. ¡Comenzamos! Cuba es uno de esos países en donde las tradiciones religiosas y culturales son muy importantes. Una de las principales instituciones cubanas en ese sentido es el Cabildo de los Congos, que por cierto acaba de ser restaurado. Los invito a ver la siguiente nota que nos habla de esto. Una restauración importante se lleva a cabo en el Cabildo de los Congos, sitio de alto valor cultural y fuertes tradiciones afrocubanas vinculado al reconocido músico cubano Benny Moré y perteneciente al municipio Santa Isabel de las Lajas en la provincia de Cienfuegos. En ese enclave se desarrolla el toque de la Makuta, un baile y música traídos de África por los grupos de esclavos que laboraron en los ingenios azucareros de la comarca bajo el patronato de Tomás Terry. Agustín Rodríguez Jorge, director de cultura de la localidad, informó que se han invertido 60 mil pesos cubanos en el remozamiento general del emblemático lugar, que abarcó cerca de dos meses. Indicó que allí permanece la figura de San Antonio de Padua, un regalo del acaudalado azucarero Terry para los negros liberados tras la abolición de la esclavitud en Cuba. Además se encuentran los tambores con que se ejecuta la ceremonia y donde Benny Moré aprendió de esa música preservada por sus ancestros. Cada año durante el tributo a Moré por su natalicio o su fallecimiento, en el Cabildo se realiza la ceremonia de la bandera y cantos donde invocan a Mazamba, deidad sincretizada por la religión de los descendientes congos. Frente al Cabildo de los Congos está ubicada la Piedra del Santo Patrón. Rodeada de una leyenda que asegura fue traída de África por un esclavo y luego de ser depositada allí, la piedra crece con el saludo de los que visitan el local. A Mauri Medina Morales, jefe de grupo de montaje del Fondo de Bienes Culturales de Villa Clara, resumió los trabajos que incluyen tanto la sustitución de toda la madera del techo por una más duradera, así como las paredes del frente, puertas y ventanas, columnas y el tejado para preservar en las mejores condiciones posibles este sitio. El Cabildo de los Congos fue fundado en 1856 por Antonio Abad, quien posteriormente fue santificado. Su misión no solo fue de carácter religioso, pues desde su surgimiento se manifestó como centro cultural y de superación de la raza negra. Su actividad consistía en charlas, clases y conferencias para que las personas adquirieran un cierto nivel de desarrollo. El Cabildo de los Congos refleja en su tipología, como inmuebles y en sus tradiciones orales, cantos y rituales, la idiosincrasia de un legado generacional que va de los Congos ancestrales a sus descendientes actuales. Llevarse bien con la familia es una de las cosas más importantes en la vida, aunque yo he sabido de muchos casos en los que la convivencia es tan mala que la única solución es poner distancia de por medio. ¿Qué tema tan difícil, no? La siguiente nota nos habla precisamente sobre esto. Pensar en dejar atrás a los parientes puede sonar desquiciado, sobre todo en países como los latinos, donde la familia se sigue manteniendo como el núcleo fundamental de la sociedad. Sin embargo, cuando las relaciones familiares entre padres e hijos, primos, hermanos, etc., se convierten en un ambiente hostil o destructivo para uno de sus miembros, puede estar más que justificado que algunos vínculos se corten, que no se vuelvan a ver ni para Navidad. Según Alexander Rodríguez, coordinador de la Especialización en Terapia Familiar de la Universidad Luis Amigo de Medellín, Colombia, un núcleo familiar es tóxico cuando hay una dinámica entre los miembros que daña las relaciones significativas. No hay comunicación, no hay demostraciones de afecto, pero sí de hostilidad, peleas, comentarios que menosprecian a otros miembros de la familia que causan estrés constante. Además, como explica la psicóloga de familia, Marielena López, mantener indefinidamente relaciones negativas en la familia está relacionado con la aparición de ciertas psicopatologías asociadas a tener que lidiar con altas dosis de presión y estrés. También puede causar episodios de depresión. Situaciones como violencia doméstica, separaciones, divorcios, disputas por herencias, falta de dinero o desacuerdos sobre decisiones académicas y laborales entre padres e hijos pueden ser detonantes de una dinámica tóxica que acaba por destruir a las familias. Los comportamientos y actitudes negativas, como explica Victoria Cabrera, psicóloga e investigadora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, dan cuenta de un manejo de los conflictos en el que no se controlan las emociones negativas, hostilidad, rabia, agresión, desprecio, quejas, todas características tóxicas. Añade que no es raro que sea un tercero metido en un problema de dos, lo que empieza a deteriorar las relaciones familiares. Esto se llama triangulación, un problema de dos personas que ponen en conflicto a otros parientes sin que el problema sea de ellos directamente. Ahora bien, la psicóloga López señala que esta no es la única razón por la que una familia, que viva bajo el mismo techo o no, genere vínculos tóxicos. En otros casos, los parientes forman alianzas en contra de otro miembro y se presenta falta de respeto contra otros miembros, agresiones, desvalorización y exclusión de decisiones familiares. Frente a vínculos tóxicos con familiares, López recomienda que, primero, se identifique si uno siente malestar, estrés y sufrimiento como emociones predominantes en las relaciones familiares antes de tomar medidas. Luego, la investigadora Cabrera aconseja que se evalúe cuál es el rol exacto que se tiene en el conflicto en cuestión. En principio, no debemos meternos en problemas que no nos incumben, así como tampoco debemos involucrar a otros en nuestros conflictos con otro pariente. Por su parte, López dice que si uno es parte de la situación, lo mejor que se puede hacer es dialogar, expresar y compartir los sentimientos hacia la persona con la que se tiene el conflicto y hacer evidente el problema. Si una familia está dispuesta a arreglar las circunstancias, se puede, si no, no, opina Cabrera. Cuando una situación afecta la salud, el bienestar o la integridad física pone en riesgo la vida, o hay maltrato constante y una evidencia de que los involucrados no quieren arreglar nada, debería cortarse la relación con esos familiares problemáticos. En este caso, puede ser necesario tener que romper vínculos con toda su familia. Aunque suene raro, hay que saber también controlar las expectativas. Como explica el psicólogo Rodríguez, a veces quienes quieren arreglarlo todo y que siempre piensan en perspectivas como grupo familiar, son los que siguen siendo más desfavorecidos y afectados porque reciben más maltrato. Si eventualmente quisiera retomar contacto, Rodríguez aclara que debe ser una decisión de todos los involucrados. Es útil que se pregunten qué pueden conciliar y de qué manera se pueden comunicar, siempre y cuando sea de una forma amigable y el grupo familiar sea protagonista. Rodolfo Halter fue un músico y compositor español nacionalizado mexicano muy importante, que además de obras sinfónicas, compuso música para cine. ¿Sabías eso, Julio? No sabía, es muy interesante, pero ¿qué más sabes sobre él? Pues fíjate que llegó a México al terminar la Guerra Civil Española y aquí hizo su vida. ¿Qué te parece si vemos su perfil y conocemos más sobre él? Estudió en el Conservatorio de Madrid, aunque como compositor fue autodidacta. Formó parte del Círculo de Intelectuales de Madrid de los años 1930 y fue miembro del grupo de compositores conocido como Grupo de los Ocho. Y en esta época es cuando compone sus obras más representativas, entre ellas su ballet Don Lindo de Almería. En 1939, Rodolfo vino a México por invitación del gobierno y le agradó tanto que se quedó. Obtuvo la Plaza de Profesor de Análisis Musical en el Conservatorio y al año siguiente fundó la primera compañía de ballet contemporáneo del país. Halfter fue quien introdujo en México la música dodecafónica, o sea, la música de doce tonos, y la música serial, que es una técnica de composición que, a diferencia de la dodecafónica, puede aplicarse a distintos parámetros musicales, como el ritmo o el timbre. En México fue también que compuso la mayor parte de su obra, desde el concierto para violín en 1940 hasta su ensayo para percusionistas Paquilitzi en 1986. Para el cine mexicano, Halfter escribió música para las películas Jesús de Nazaret y para la multipremiada Los Olvidados, dirigida por su compatriota Luis Buñuel. Cuando estaba en proceso de componer una nueva obra para violonchelo y orquesta, Rodolfo Halfter cayó enfermo y murió en 1987. ¿Te has fijado que hay edificios y construcciones antiguas que se ven como sucias o muy desgastadas? De hecho, hay algunas donde los adornos y estatuas ya ni se sabe qué forma tenían, pues mucho de esto se debe a la lluvia ácida, y la siguiente nota trata precisamente de ese problema. La lluvia ácida es un fenómeno meteorológico provocado por los contaminantes que el ser humano vierte a la atmósfera cada día, y en México está acabando con el patrimonio cultural de la civilización maya, contó el biólogo Pablo Sánchez. Las construcciones y monumentos que edificaron los mayas están formados a partir de roca caliza, cuyo principal componente es carbonato de calcio, el cual, al entrar en contacto con esta lluvia, se disuelve, degradando las inscripciones y el legado de esta civilización. En un plazo de 100 años, se pueden perder todas las inscripciones y escrituras que hay en las estelas y en las columnas, aseveró el académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El problema se agrava ya que muchas de las edificaciones mayas están construidas al aire libre y, por lo tanto, muy expuestas al ambiente y a la degradación. Resolver el asunto no es fácil. Los restauradores desconocen cómo proteger las construcciones, que ven afectados sus dinteles y estelas de manera progresiva a causa de la lluvia ácida. Esto se debe a que a la roca caliza no se le puede poner una capa protectora porque las rocas tienen que respirar, absorbiendo humedad y agua, y si se les pone una capa sellante, lo que provoca es una aceleración de la degradación. Es por ello que los expertos en restauración están investigando cómo poner una película protectora a los monumentos sin que ésta impida el intercambio gaseoso a través de la roca. Se considera lluvia ácida cuando el pH, es decir, el medidor de la acidez, es inferior a 5.6, algo que sucede cuando se incorporan los contaminantes óxido de azufre y óxido de nitrógeno, explicó. Los contaminantes derivados del petróleo son sometidos a procesos de combustión en todo el mundo, emitiendo estos compuestos que por su naturaleza química reaccionan con la humedad de la nube y forman la acidez de la lluvia. Mientras más grave sea la emisión y más ácida sea, peor será su daño a materiales, apuntó el experto. La dificultad para evitar este fenómeno se debe a que su origen puede encontrarse a miles de kilómetros del lugar, donde sucede finalmente la precipitación. Esto se traduce en que una lluvia ácida ocurrida en México puede deberse a la emisión de compuestos tóxicos en Cuba o Venezuela, ejemplificó el especialista. Estudios a nivel mundial advierten que sin haber pruebas concluyentes, el valor natural del pH de la lluvia en condiciones normales está descendiendo de 5.6 a 5.1, algo preocupante ya que el estado natural de la precipitación parece estar viéndose alterado poco a poco. En el tecuil de Xilone vamos a preparar hoy unas deliciosas tlaltequeadas de plátano macho, además de una horchata especial de amaranto, avena y ajonjolí. Vamos a empezar por asar nuestros plátanos en la ceniza, porque toman así un sabor muy especial. Además, el tecuil ya lo tenemos apagado, que es el fogón, y van a asarse de una manera muy suavecita y con un sabor especial. Para adelantar el proceso tengo aquí algunos ya hechos. Entonces vamos a empezar a trabajarlos. Pero esta vez antes vamos a hacer nuestro preparado de la horchata. Y vamos poniendo a remojar en agua avena. Ajonjolí. Es una bebida muy nutritiva. Y también le vamos a poner el amaranto. Hasta obtener... ...una leche de estos alimentos. Y para aromatizarla y darle sabor, le vamos a poner canela. Y mientras vamos haciendo nuestras traltequeadas. Las traltequeadas son las tortitas formadas artesanalmente hechas en comal. Vamos ahora a triturarlos. Y vamos integrando en este proceso el amaranto. Así los plátanos se resbalarán menos. El ajonjolí nos va a servir para decorar. Y ahora sí tenemos aquí los chapulines para irlos también incorporando. Y tengo aquí ya ajonjolí tostado. Entonces vamos a hacerlo así artesanalmente con las manos. Y vamos a ponerles ajonjolí para traltequearlas, que es el proceso donde vamos a coserlas o asarlas. Esto lo vamos a hacer en el comal. Les damos más forma planita con las palitas de madera, si así lo deseamos. Este alimento lo podemos comer caliente o frío. A los niños les encanta. Y además podemos así enseñarles a comer alimentos nutritivos y con esencia, que es algo bien importante. La alimentación es esencia. Entonces vamos a revisar mientras nuestra horchata y venimos a sacar nuestras traltequeadas. Bueno, y ahora vamos a revisar cómo va nuestra horchata. Ya está muy bien remojadita. Entonces vamos a vaciarla para integrarla en el agua natural. Vamos a dejar el asiento que nos puede servir para otra cosa, pero ya tuvimos la horchata que necesitábamos. Está cremosa y espesita. Es así como la requerimos. Y vamos a sacar ya nuestras traltequeadas. Y los plátanos que pusimos a asar también ya están. Ya los ocuparemos después para otras traltequeadas. Lo importante era enseñarles el proceso de cómo obtenerlas. Entonces ya vamos a servir nuestras traltequeadas de plátano con chapulines y amaranto y nuestra horchata. Bueno, pues ya estamos en la mesa listos para degustar nuestros platos que hemos preparado el día de hoy. Vamos a servir nada más nuestra bebida de amaranto. Con avena. ¡Qué delicia! Sin duda amo la cocina antigua porque es un conjunto de placeres. El placer de preparar, el placer de comer y de ver felices a los demás comiendo lo que preparamos. La sukanmachi. La sukanmachi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!